Soy el rey del amar, tiburón En el terreno de juego nos causó grato interés, grato gusto Poderlos ver en acción en el terreno de juego Están haciendo las cosas bien y los felicitamos A los que decíamos que qué pasó con esos jóvenes veracruzanos Bueno, pues ustedes nos deben de estar cayendo la boca con su actuación Pero Gallegos, la verdadera historia empieza contra Morelia Sí, 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 es un partido difícil Y tenemos que sumar y más de lo que más no tenemos que dejar ir puntos Para el problema del descenso que tenemos ¿Cómo te sientes? Bueno, primero quisiéramos conocer un poquito más a Gallegos ¿De la Perla Tapatía? Sí, de Guadalajara, Jalisco ¿Dónde inicias? En Atlas de Guadalajara Hace nueve años que estoy en Atlas Bueno, que estaba en Atlas ¿Qué edad tienes? 19 años 19 años ¿Tu equipo en el que siempre participaste fue el Atlas hasta ahora llegar a Veracruz? Sí, bueno, fue un loro, Jalisco Antes de llegar a Atlas, tuve cinco años ahí Y ya posiblemente en Atlas de Guadalajara Ahora, futbolísticamente El otro día te vimos contra Zacatepec Te colocaste en el lado izquierdo Hubo más salida por derecha que por izquierda en ese partido Si lo notaste Sí, de hecho Es que por derecha está jugando Rodrigo Ruiz Está jugando Filipín Cesario Y creo que se está cargando un poco más el juego por derecha Pero igual, de igual forma Nosotros partimos atacando por izquierda y se ve que está bien complementado todo el equipo Debimos inclinarte mucho hacia el ataque por el izquierdo Pero inclinarte las veces Por ahí Raimondo te pide la pelota Por ahí el propio Graf también lo tratabas de ir un poquitín por ese sector Bueno, es lo que pide el técnico Que sea más ofensivo Así que cuando me ponga a jugar juega abierta Y pues es lo que trato de hacer Aparentemente Gallegos podría ser titular con este equipo Bueno, pues eso espero Yo sigo trabajando día a día para ganarme un puesto ahí en el cuadro titular ¿Cómo te has sentido con tus compañeros? No, muy bien Es un equipo muy bueno Hay buena armonía en el grupo Y todos son excelentes personas ¿Es tu posición correcta? ¿Esta? ¿La de lateral? ¿O tienes alguna otra posición? Porque me habían dicho que eras mediocampista Sí, sí He jugado ahí de carrilero O de volante por izquierda Más adelantado Pero igual, yo estoy trabajando para ganarme un puesto Como te digo ¿Y tú no te sientes mejor? Fíjate que estoy cómodo en las dos posiciones Como los he trabajado mucho tiempo Me siento muy cómodo en las dos Gallegos, muchísimas gracias Y mucha suerte No, muchas gracias a ti Y pues gracias